Y que pasa fanboys y son y yo hoy en eso para mando sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la opción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a José Ángel Cárdenas que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT A Paolo Torres que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Y a Carlos Mauricio que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal Ahora hermanos de Xbox atentos al super mega regalo que está haciendo Microsoft a los usuarios de Xbox Por ese motivo espero que reventéis el botón de like Quiero ver muchos likes porque esta noticia creerme que merece muchísimo la pena Y atentos porque os he traído un montón de pruebas para que luego no digáis TT es fe y TT es falso Pues aquí trayendo pruebas para que veáis que es verdad Mirad esto es sacado de Twitter ¿vale? Revisen sus correos electrónicos Microsoft Store envía correos electrónicos a usuarios aleatorios con una tarjeta de regalo De hasta 100 dólares La verdad es que es una auténtica pasada O sea nos están regalando 100 dólares Para poderlo gastar en lo que queramos O sea vosotros sabéis cuanto dinero es eso Prácticamente te puedes comprar una Xbox Series S O sea es una salvajada en serio Cuando me he enterado de esta noticia Hostia me he puesto a chillar como un puto loco Pero atentos porque lógicamente os traigo más capturas ¿vale? Para que veáis que son varios los usuarios los cuales han recibido estos 100 dólares Por parte del equipo de Microsoft Y la verdad o sea no recuerdo ninguna vez Y mirad que ya llevo tiempo en el canal Que Microsoft haya regalado tantísimo dinero a los usuarios Atentos mirad otro usuario y otra captura que he hecho Para que veáis que esto es totalmente real Tuve que sacarlo de mis archivos Nunca hubiera sido más sabio Gracias al usuario ¿vale? El usuario Wario64 Es el que ha dado esta noticia Y como veis ¿vale? Y aún tengo otra captura que ahora os mostraré ¿vale? Como veis son varios los usuarios Los cuales han recibido esta tarjeta de 100 dólares Por parte del equipo de Microsoft Y ahora os estaréis preguntando ¿vale? Tetehater ¿Cómo podemos saber si hemos sido seleccionados Seleccionados por parte del equipo de Microsoft Para recibir estos magníficos 100 dólares? Pues es muy fácil y muy sencillo Tan solamente tenéis que ir a vuestro correo electrónico Ese que asociasteis en vuestra cuenta de Microsoft Cuando os creasteis la cuenta ¿vale? Para Xbox Y ahí en buzón de entrada ¿vale? Si no os aparece en buzón de entrada Mirad otro usuario ¿vale? Que confirma que les ha regalado los 100 dólares Por parte de Microsoft Como os estaba comentando Si no os aparece en buzón de entrada Mirad en correo no deseado Mirad en todas las bandejas de vuestro correo electrónico Porque es posible que en una de ellas Ahí tengáis vuestros 100 dólares Para poderlo gastar en lo que queráis En serio Y es una auténtica pasada O sea realmente De verdad Reventar el botón de like Compartir el vídeo Para que más hermanos de Xbox Entren de esta noticia Por todas vuestras redes sociales Por vuestros amigos A través de WhatsApp Compartir toda esta noticia Porque realmente O sea vosotros sabéis Cuanta ilusión hace Recibir 100 dólares Por parte del equipo de Microsoft O sea realmente Es para ponerte a chillar Como un puto loco En serio Quiero que me dejéis en los comentarios Cuál va a ser vuestra reacción Cuando veáis en el correo electrónico Esos 100 dólares Por parte de Microsoft Ahí veis Ahí veis Oficial Microsoft Está regalando 100 dólares Es maravilloso Es magnífico Por eso amo tanto A esta compañía La mejor compañía La cual Si cuida a sus usuarios Y una vez más Lo demuestra Regalando 100 dólares Ahora Prácticamente en época de Navidad A los usuarios De Xbox Algo maravilloso Algo grandioso Lo dicho Quiero que reventéis El botón de like Que compartáis el vídeo Por todas vuestras redes sociales Suscríbete Para mucho más Activa la campanita Con todas las notificaciones Para estarte atento A todo el contenido gratis A todos los regalos De Xbox Y a todas las noticias Relacionadas De Xbox Simplemente Maravilloso 100 dólares De regalo Por parte de Microsoft Sinceramente El mayor regalo Que ha hecho Microsoft A sus usuarios En la historia Increíble Amigos Saludad a todos los miembros Del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Empezamos por Alka V Alka V F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Play Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Sky 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Vieja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifene King GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacket Barra Baja 09 Sebas Lozal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras Brian Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegum M Oscar Javier Aldair X02340x Axel Yusen Han Animation 23 Emiliano Verdugo Alan Fantastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Has José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chideric De Las Of Us Mordo Sario Si Aldiz En Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante What if To C M I V I Adi T Gracias.